Hola amigos, les habla Mono Evidente y estas son las predicciones 2021, primera parte para el portal Mundo Hispano. Los signos que van a traer, hay cuatro signos que van a traer toda la suerte todo el año 2021. Estos cuatro signos van a traer suerte en cuestiones económicas, en cuestiones de juegos de azar, en cuestiones de amores verdaderos, en cuestiones de trabajos y proyectos que les va a dejar mucho dinerito y estabilidad, sobre todo en salud. Estos cuatro signos que van a traer toda esa suerte es Aries, Virgo, Escorpión y Acuario. Esos cuatro signos, Acuario, Escorpión, Virgo y Aries, van a traer toda la suerte todo el año. Y el signo de Tauro, Cáncer, Libra y Sagitario, esos cuatro signos van a traer mucha suerte en cuestiones de negocios o cambios de trabajo o cambios de país. O sea, esos cuatro signos que es Tauro, Cáncer, Libra y Sagitario, van a traer suerte en cuestiones de cambios de país o de ciudad, cambios en cuestiones de trabajo o proyectos nuevos en cuestiones laborales. Pero los signos que son Géminis, Leo, Capricornio y Pisces, van a ser los cuatro signos que van a estar tocando las puertas del amor sincero, de compromiso formal, de matrimonio o también en cuestiones de relaciones públicas, políticas o en cuestiones de ser gobernantes de algún estado, ciudad o alcaldía. Son los signos de Géminis, Leo, Capricornio y Pisces, esos cuatro signos van a tener toda la suerte en cuestiones amorosas. Amor verdadero, casamiento, en cuestiones políticas, de campaña, trabajar en gobierno o ser líderes sociales. Pero los que hayan nacido el día siete, once, trece, veintiuno y veintisiete de cada mes, suerte total en el dinero, señores. Y que si ya les tocó los cuatro signos principales, junto con su fecha de nacimiento, van a dobletear este veinte y veintiuno. Vamos a hablar de las predicciones. La carta del diablo, junto con la carta del mundo, este año va a estar dominando la carta del mundo, que es toda la humanidad. Pero también va a estar dominando la carta del diablo en todos los sentidos. Esto me dice que va a ser una guerra total entre el bien y el mal. Que definitivamente va a ser una guerra otra vez en cuestiones de religiones y que va a haber cambios radicales en todas partes, en cuestiones de tener un poco más de fe y de cambios en cuestiones de líderes religiosos. Se visualiza que va a salir un papa nuevo de Italia, de Asia o de México. Así como lo oyen, señores. Este año visualizo un cambio radical en el Vaticano, que viene siendo por culpa del demonio que está golpeteando mucho las puertas de toda Roma, de todo el Vaticano y de toda la religión católica. Así que hay que rezar mucho para bajar todas esas energías. Pero si veo un cambio radical en cuestiones del Vaticano, que saldrá el papa de Italia, de Asia o si no será mexicano. Pero también esta carta, la carta del mundo, me dice que la religión del Islam, del profeta Mahoma, va a estar hablando otra vez de hacer atentados en Francia, en España, en Italia, en Turquía, en Estambul. Y esa religión que el profeta Mahoma va a estar mandando señales a su pueblo, a la gente que es del Islam, para empezar a hacer como una guerra santa contra toda la gente que no son seguidores de él. Y se visualizan atentados otra vez muy graves en aeropuertos, en cuestiones de sinagogas, en cuestiones de Israel o judíos. Así que va a ser un año de muchos cambios religiosos. Pero también va a ser un cambio radical en cuestiones de poder. Por eso sale la carta del emperador. Esta carta me dice que va a ser un año de poder con nuevos líderes sociales y políticos. Y religiosos, como ya lo comenté. O sea, John Biden, ahora que entra la presidencia, el 20 de enero, va a seguir gobernando con mucha fuerza. Va a empezar a unir completamente el país de Estados Unidos y lo va a llevar a un nivel muy fuerte en cuestiones de progreso, de economía, de bienestar. Va a estar hablando en cuestiones de negociaciones con Cuba y Venezuela, para tener un cambio radical en cuestiones de gobierno. Pero también se le ve mucho la carta del horcado a John Biden. O sea, atentados. Mucha gente todavía no lo quiere. Gente de poder. Así que va a tener que cuidar mucho. Y no nomás él. También al presidente de Brasil, el presidente de Venezuela, el presidente de México y el presidente de Rusia. Van a tener problemas en cuestiones de su pueblo o cuestiones en cuestiones de atentados o de enfermedades. Va a ser un año muy fuerte, amigos. Pero muy mejor que el 2020. Este 2021 va a ser un año de progresos económicos. La gente otra vez va a empezar a trabajar, a subir completamente la economía. Vamos a dejar atrás completamente esa pandemia para el mes de mayo y agosto. Que definitivamente la vacuna sí le va a estar ayudando a mucha gente. Y aparte va a haber un medicamento que lo va a poder controlar completamente ese virus. No visualizo ninguna pandemia nueva por este momento. Hay una pandemia en 10 años más. Pero ahorita en el 2021 no se visualiza una pandemia nueva. Pero sí va a ser el año completamente de loco. Esta carta me dice que casi va a ser el año de la revelación en cuestiones de que si eres gay, lo van a decir. Que si eres bisensual, lo van a decir. Sobre todo en el ambiente deportivo y en el ambiente del espectáculo. Va a ser la liberación total del ser humano para quitarse atados a cosas que no son para ellos. Por eso la carta del loco. Pero también nos sale la carta de la templanza. Que nos dice que tengamos calma. Que este año va a ser completamente un cambio radical y de conciencia mental para el ser humano para empezar a progresar. Pero también esta carta me dice que va a ser un año de más progreso en cuestiones de salud, de bienestar y del cambio climático. Que la gente otra vez va a estar en armonía con la naturaleza y estar cuidando completamente el medio que nos rodea. Y esta carta me dice que va a ser el año del sismo y el año de los volcanes. Así que hay que tomar todas las precauciones. Esta es la primera parte de Presiones 2021 para el portal Mundo Hispánico. Los quiere Mone Vidente.